Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 23 de enero. A continuación, las noticias más importantes. Un total de 10 avisos de denuncia contra igual número de municipalidades fueron presentados este 23 de enero ante la Fiscalía General de la República por parte de la Corte de Cuentas de la República por el posible cometimiento de delitos penales en la administración de fondos públicos. Se han presentado 10 ilícitos por 10 municipalidades de diferentes sectores, 6 de la zona occidental, 2 de la zona central, 1 de la zona paracentral y 1 de la zona oriental. El representante legal de la Corte de Cuentas, Carlos Quinteros, aseguró que el monto cuestionado en los 10 avisos interpuestos en la Fiscalía asciende a más de 9 millones de dólares y los posibles delitos son malversación de fondos, peculado, falsedad material e ideológica, falsedad documental agravada, retención de cuotas laborales y apropiación de cuotas laborales. Que provienen, ¿verdad?, fondos de la pandemia, fondos PODES, fondos propios, fondos de préstamos, fondos de proyectos de FISDL, ¿verdad? Al ser cuestionado sobre investigaciones a municipalidades del periodo actual, esto fue lo que respondió. Puedo darle información de lo que hoy venimos realmente a dar aviso, ¿verdad?, a dar conocimiento en cuanto al desarrollo de si hay auditoría en este momento. No le puedo dar un dato porque no es el tema que corresponde en este momento. Aproximadamente 10.000 privados de libertad serán los primeros en ser trasladados en las próximas semanas al centro de confinamiento del terrorismo, como llamó el presidente Nayib Bukele en junio de 2022 al nuevo penal de Tecoluca al anunciar su construcción. Dos fuentes judiciales confirmaron a este medio que ya se cuenta con los primeros listados de reos que serán enviados a la nueva penitenciaría, ubicada en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. Habitantes de colonias y comunidades aledañas al Cantón El Perical, donde desde mayo del año pasado se construye el recinto penitenciario, han reiterado su preocupación por las posibles consecuencias que él mismo llevará a la zona. Consideran que inevitablemente habrá un daño ambiental por el tratamiento de las aguas negras, así como el bloqueo de la señal telefónica. Además, fuentes cercanas a la construcción del penal aseguraron que a lo largo de los meses que tomaron los trabajos hubo al menos 12 obreros fallecidos, en su mayoría extranjeros. El nuevo sistema de fotomultas empezará a implementarse en marzo próximo, mientras avanza la instalación de los semáforos inteligentes, así lo aseguró el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Para el funcionamiento de estos semáforos, será necesario un centro de monitoreo que será instalado temporalmente en el viceministerio de transporte, mientras arranca la construcción del edificio permanente en el Ministerio de Obras Públicas. Rodríguez también dijo que los primeros semáforos inteligentes se instalarán en la zona del Boulevard de los Héroes y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. En total, se cambiarán 2.871 semáforos en todo el país. Además, se colocarán 799 cámaras para verificar el tráfico y 33 cámaras de luz que detectarán cuando un vehículo pase la luz roja y otras cámaras para determinar cuando los vehículos excedan los límites de velocidad. El titular del Ministerio de Salud, Francisco Alaví, descartó la presencia en El Salvador de la subvariante BF.7 de Omicron. La cepa BF.7 es una variante con una alta capacidad de transmisión y ha causado más de 60.000 nuevos casos de COVID-19 en China. La principal preocupación en torno a BF.7 es la cantidad de contagios que puede causar una persona infectada con la subvariante, ya que se estima que puede ocasionar entre 10 y 18 nuevos casos. Según Salud, en lo que va de enero, solo se han registrado una muerte por COVID-19 en el país. Sobre la cantidad de contagios, no hay información actualizada, ya que el Minsal no ha publicado ni un solo boletín epidemiológico en lo que va de este año. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.